¡Chic! ¡Chic! Uar diekbuar gedokan, cubur beketkegedodokan, iwang whato witang nerik, ranga sombong si ngeluar negeri. Tyr! Hay… Hay… el yo no yo no yo no rite de y y sí sí mas karta jiwa tango majikan dan maddan tango kang selamat ¡Suscríbete al canal! 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 Opa, quéNotes, qué noes lo piro, qué es lo que está aquí el percorrido. � Mini tolico, lo que es lo que es lo que está en casa. Lo que no es lo que está en casa. ¿Cuándo lo que está en la orilla? no, 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 no. se le tiene peyac me 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 así o ya ya a a a y y y y y y y y y ¡Aquí expected! ¡Más que ese de la campurita! ¡APEIS DIRIBONDING! ya ambil lurus inalilahi masa ya dompet reang diribonding bak abri diribonding semut ding orang laden si rasoak si kone dompet apa dompet apa ngomong dompet apa sayangnya malu ya malu-malu sayangnya malu saya kan jadi artis aduk jadi artis youtube barangnya sarkam baka sarapan ning singapur baka adis ning ning taiwan baka ngendok ning ning kali-kali wah ya sarapan singapur adis taiwan ngendok tanggul kali peluen matanggul peluen tanggul peluen pengen ya barang ah sirian ya tidak kayak kita mau ya sayangnya pengen joget lagunya jangan lagu berduaan ah berduaan berduaan sama saya oh gitu nembak kuku tubruning alat musik wow oh diantaranya diantaranya bakasin mengkenen apa suling pinter siapa dulu dong bapaknya wow ketek sire masa bapaknya peyak ketek oh keren keren itu dong keren keren bakasin mengkenen apa ye itu namanya itar wow ketek ketek mana ketek tak perkosa mifil siro wah boleh boleh kamu itu kalau ngomong itu kamu yang bener dong mau usah kotel ngomong aja terbebale barang jadi agensi dong saya kan sudah pengalaman jadi kartel pak tako nih eh lamon mbak asira pinter ngomong bahasa indonesia bahasa melayu baka jare wong jawa nike kita jare wong jawa nike kita jare bahasa melayu nek gue 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 lamon jare wong jawa nike wong sugi jare wong bahasa melayu nek kaya nah lamon jare wong ini nike ketek jare wong jakarta nek monyet nah lamon lamon disambung kita sugi ketek jare jakarta nek saya kaya monyet wow pak susuk pas susuk pas susuk pas susuk pas susuk yakin singapa malik ulang kita gue sugi jare wong kene jare jakarta nek kaya nah baka jare wong kene nike ketek jare jakarta nek monyet lamon kita sugi ketek saya kaya monyet wow pas minyam 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 setiap bulan gana aja level jakarta beng ngomong ku ya sekali kali dong miny mau beru itar ya ya mbak kasing mengenen ya ku ngong lagi ngereme di susu ke pilih rainnya sih ya sih kanan kanan itu ngereme di susu ku ngong organ piano organ oh bokat ku lagi menggerayang-gerayang mbak kasing mengenen yek nah nah baka kun laginya welik bokong cewo kendang 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 oh kendang ya di tepang ben mbak kasing mengenen yek baka mengenon iya ku narane piyul nah muridnya kayak apa yek ngek no nah teplok si ngek no peyak si nembang oh berarti lagunya lagunya rica sugiarto jaman bengen kak dangdut melaju ya dangdut melaju oke sing penting siranya aja melaju melaju bokati keropok wong kini tidak akan ya iya siap jeki lagunya jeki ya apas musik jeki ngek no boleh siap ngek ngek bener musik ko iya musik itu lagunya jeki ngek 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 ya apas inget jangan salah musik ko iya iya nembangnya jeki rita sugiarto oke ngek 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 lagunya rita sugiarto jeki Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y ronda bailar y ajebre ronda ronda sembarangan lo di tinglle mati nana la quina bu Shung hahahahahaha Thanks a la llide nella te jakin a dus t'intip nana kita a tutta lari ronda gatel ma bu Shung Ke te bah turn matiz gw sibuk ni ngebak biur ni ngawak ke e nge cinta embok ni kaing kena hipbak Seguid, seguid, que cabulguen, que llanáva, que tembok de banjura en la biur la gente seguid, seguid seguid, 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 seguid Y si te gublet, y 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 te gublet Muece, curuse, yooah, me... Ya aquí la casa jarang, ya Papá tuan rumah, ya sabe, no seguid norma baca por el motor es athletic yeron es que no o jeki o jeki ojo 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 Jekki... Jekki... ¡Jekki! 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 Abalme línea. Jekki... Jekki... ¡Jekki! Jekki, 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 Jekki. ¿Qué es eso? voy a minggiskan lagu dari saya judulnya rebutan lenang oh lenang pirang pirang rebutan lenang ya nasi 2 kb nyongan ya apa ya di arah negatron ayo 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 sok promo kuno bohong bu 2 laki cuman lagi derawati laki lagu lagu anu kah lagu singkaro itar bang ah singkaro itar bang oh singkaro itar lagu ne singkaro itar lagu apa ya lara silara oh iya kita sing itar berarti oh pengen gitar gantian aku yang pegang musik kamu yang nyonyok anu nyanyi itar gede tak itar cilik itar gede tak itar cilik itar cilik baka itar cilik muninnya kering kering baka itar singk sedeng muninnya kroeng baka itar gede muninnya korong singk gede mah korongan ya oke itar apa? cilik lara silara lara silara gara-gara mboke koreng miang ni nge sawuti arab koreng kule di rumah mong-mong koreng kering kering jajan nami sekelangan koreng sebuah mimi arab koreng kering jajan mani peyek ¡oh! ¡Belí! ariwaya, beya. ¡oh, ariel! ¡Belí gelom koreng! si Raneckerin blisadí ¡oh, ariel! ¡Ajá la, ajá la go' kon! ¡Tidá jáde duít! ¡Lagu bapa! segian bingkisan lagu kang goh bapak tuan rumah, ibu tuan rumah kango kang ungdangan tangguu undangan sí, para penonton kapeh si masih setia mengini ¡Lagos, los días! ¡Kang selamat! ¡Kang Kartajiwa! ¡Yang punya wilayah! ¡Sidule, laguapa ya? ¿Laguanya apa ya? ¡Lagunya laguapa ya? ¡Date bien! ¡Hadirin, Yang berbahagia! ¡Akan saya tampilkan artis yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat! ¡Wee! ¡Kok sampai hakerat si! ¡Goblok! hay romairama el psique si terkenal ning dunya nebe durung tanto ning akhirat te kenal o sin acá mismo shalkem yang terkenal dari dunia sampai akhirat oh berarti benar teplak arowongeddan ya enak sejati wongeddan wongeddan maorelluk masu pangin wongeddan maorelluk on mati darlhe muy mati lo sana beli ni masjid keine berita Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Telah meninggal seorang edan Langka Uang edan malo no mati Lung sumi Lung sumi Ya nang Kan go Ibu Tarlof tenang Saber Majikan Bapak Tarlan Ibu Halimah Jeluk dingin Bapak Tarlan Ibu 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 Tarlan Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ¿Qué pasas de capa? ¿Qué pasas de capa? ¿Cómo se dice? Bolly anyo ¿Como no Gio no piso? ¿No se dice que no vodi de ves? ¿N de ver, no vodi de ves? ¿No vodi de ves? ¿Tú que me dame acá? ¿Dónde más? ¿No vodi de ves? ¿No vodi de ves? ¿Prá qué me dame acá? ¿Cómo se dice? nao leer no lo que es seneg que ya quiero mí no lo que piuera lo que no sé eso pero aääb que de pensar que ahora está aquí la llue de burbada lo que puedo hablar yo no 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 agaría lo que ahora lo que ahora lo que yo es que yo yo lo que yo que yo la gente la gente y 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, Señor! ¡Ya, Señor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¿Dónde está en mi alma? ¡Mambuá, damá! ¡Mambuá, damá! ¡Ya, Señor! ¡Ey! 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 ¡Aduh! ¡Gracias! 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 Qurespo ... ¡Gracias! Cuk 굶go Ayo me dijo con el corazón con el corazón con el corazón no lo digo con el corazón rica mi 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 ¡Aa maming! y 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